Cuando vos agarrás la pelota acá y te ponés a picar, ¿hasta dónde llegás? Cuando vos querés meterte hasta ahí, ¿hasta dónde llegás? ¿Hasta dónde te querés llegar? ¡Y de acá nos mete adentro del aro! ¡Basta que Roberto me meta adentro del aro! Baja en el horti y ponga el antebrazo, viejo. O no se dan cuenta que empieza a picar y empieza a pasar a todo el mundo. Parece que él fuera Milanesio. Recibe acá y que le cueste un huevo meterme adentro. ¡Nos mete adentro del aro! Nosotros cuando queremos meter a uno acá, ¿qué pasa? ¡No podemos! Entonces bajá con el brazo que no te lleve al que le toque, que no nos lleve.